Arrancan campañas presidenciales, faltan 93 días para las elecciones del 2 de junio y el Consejo General del INE aprueba las candidaturas presidenciales de Claudia Sheinbaum, Soshir Galvez y Jorge Álvarez Maínez y concluyen el 29 de mayo de 2024. El funeral del opositor ruso Aleksik Navalny está vigilado por un gran despliegue policial y miles de personas lo acompañan en la iglesia Utoli Mayapachali de Moscú. Marx Verstappen logra la pole en el Gran Premio de Bahrein, mientras que Sergio Checo Pérez inicia en el quinto lugar, en el arranque de la temporada de la Fórmula 1 2024. Belinda suspende presentación en el Festival Besame Mucho en Austin, Texas, por cuestiones de salud. También se presentan artistas como Alicia Villarreal, El Tri, Ramón Ayala y Bronco, entre otros. El Tri, Ramón Ayala y Bronco, entre otros. El Tri, Ramón Ayala y Bronco, entre otros. El Tri. Ramón Ayala y Bronco, entre otros. El Tri. Ramón Ayala y Bronco, entre otros. El Tri. Ramón Ayala y Bronco, entre otros.